Hola, soy Joan Villar, soy de Cantabria, este año no he competido mucho, me he dedicado más en el tema de viajar, he estado en Marrocos, donde he pillado olas bastante muy diferentes, largas y divertidas. También he estado en Maldivas, donde la temperatura del agua era buenísima, la gente muy amable y he podido disfrutar de buenas olas. Pues bueno, esta es una tabla de Watsai, modelo Koala, es una medida de 5'2 y tiene 17 litros. Con ella consigo que los aéreos sean más altos y tener una mayor fluidez en la ola. En esta tabla de izquierdas lo que consigo es entrar de una forma más vertical al sitio y poder enlazar una serie de maniobras seguidas. En esto que he dicho me despido y nos vemos en el pico. ¿Cómo diría más vertical al sitio? ¿Cómo? ¿Más vertical al sitio? Pues así. Vale, ya está. Vale.